Al estar haciendo las excavaciones por ser un terreno de difícil, la hidrografía difícil, cómo ha estado conectada antes la tubería difícil, el contratista ha tenido varios inconvenientes y ha habido varias roturas. En el sector de la Santa Isabel hemos estado trabajando, más o menos, como dice la compañera, todo este tiempo hemos abierto desde la parte baja con la finalidad de llegar a la parte alta. Hemos encontrado ya el problema, Gonzalo, hay una rotura que se ha dado en la parte alta de la Santa Isabel que ya nuestro equipo está resolviendo, hasta el día de ayer tenía que estar solucionado ya el tema con el equipo técnico y ya restableciéndose el servicio normalmente. ¿En estas calles que ha intervenido la municipalidad, avenidas nuevas totalmente, están ya los nuevos sistemas considerados, las redes subterráneas, agua potable, alcantarillado pluvial? Absolutamente todo. Agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, con las cotas correspondientes de los colores. ¿Estas calles ya quedan nuevas y ya no tienen para qué romper? No tienen por qué volverse a romper, absolutamente. De acuerdo, ingeniero, tenemos una nueva... Antes que nada, ¿en qué tiempo le decimos a la gente de Santa Isabel que estaría recibiendo su líquido vital? Hoy tenemos el turno correspondiente para revisión. Hoy vamos a estar con el personal técnico ya para poder abastecer de agua potable a esa ciudadanía. Pedirle las disculpas del caso, hemos tratado por medio de desarrollo comunitario de que se dote de tanqueros a ese sector con el mismo contratista. Sí ha sido un dolor de cabeza con el compañero contratista. De todas las vías es la que nos ha salido más difícil de trabajar. En principio debería tener por lo menos unos 10 tanqueros para favorecer las cooperativas. Sí, 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 sí nos están apoyando con eso. Sino que la demanda es tanta, la demanda es tanta, los sectores son tantos, desde Los Naranjos, Unificado, Santa Isabel, que sí nos ha perjudicado si tenemos problemas con los compañeros. Nueva llamada telefónica, ingeniera. Buenos días, por favor, su nombre, le escuchamos. Muy buenos días. Mi nombre es María Aguilar y le estoy llamando de la cooperativa Luz del Día. Ya. Para hacerle llegar un saludo a la señorita gerenta y tengo una inquietud ya que está ya presente. Quería saber por qué tenemos el sector de nosotros tan abandonado. O sea, el alcantarillado está ahí abandonado, se está destruyendo y no tenemos el servicio. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, señora, por su llamada telefónica. El alcantarillado está abandonado. Parece que hay una obra pendiente ahí. Sí, sí. En Luz del Día se hizo un trabajo, una obra que fue ejecutada con el apoyo del gobierno de Japón. En cuanto a las redes principales, nos falta a nosotros realizar las redes terciarias, las cajas y a muchos ya conectarse a esas cajas. Estuvimos nosotros más o menos hace una semana ya con el compañero dirigente de ese sector haciendo una inspección para ver el tema de ya que los compañeros que tengan sus cajas conectarse y los que no tengan, nosotros podrá ayudarles para que se pueda realizar la caja terciaria. A los compañeros de Luz del Día, sí es verdad, dentro de la planificación nosotros tenemos contado de que más o menos en dos meses iniciamos los trabajos físicos en agua potable. Esto corresponde a todo el sector del plan de vivienda, a todo el sector del sur-occidente, con 13 millones 500 mil dólares que ya ha conseguido el gobierno municipal por medio del Banco del Estado. Entonces, los compañeros, más o menos dos meses empezamos con el tema de agua potable. Y con el tema de alcantarillados, sí, compañeros en zona A, que es la que tenemos más listo, ellos van a ser beneficiados ya con el tema de alcantarillados. Muchas gracias. Nueva llamada telefónica, Ingeniería, usted está muy solicitada esta mañana. Hoy, hoy me dan duro todos. Buenos días, por favor, a la persona que está en línea, su nombre, le escuchamos. Buenos días. Sí. Soy una moradora de la cooperativa Rumiñahui. ¿Y su nombre? Queda en reserva. Ya. Eh, verdad, le estoy solicitando el agua potable que está la señora gerenta ahí. Verán, nuestra cooperativa, el sector número cuatro, es la cooperativa Rumiñahui. No tenemos agua hace ya diez años, desde que a la cuenta hicieron la cometida del agua potable. Ya. Y a nosotros nos están pagando un líquido, nos están cobrando un líquido vital que ni siquiera hemos estado consumiendo. Tenemos la deuda ya casi como de mil dólares. Los señores del agua potable, además, la vez, le ando la citación, citación, que tenemos que cancelar. Ya, yo quiero hacer cambio de nombre, que mi esposo ya se ha muerto trece años y no puedo hacer. Me dicen que tengo que pagar el último centavo para poder hacer cambio del agua potable. Por favor, yo a la señora gerenta de todas las especiales le pido descomendidamente que se acerque a la sector cuatro de la Rumiñahui. Por favor, señora gerenta, yo tengo una niña con discapacidad y yo, imagínense de qué tiempo, y no me quieren hacer el pase de nombre. De acuerdo. ¿Me dijo usted que diez años no tienen agua ahí? Sí, oiga, y nosotros tenemos, no nos cobran, pero en un papel que carga un amigo el agua potable estamos pagando el consumo del agua potable. Ok, muchas gracias señora por su llamada telefónica. Diez años no hay agua en la Rumiñahui, ¿esto es cierto? Sí, en uno de los sectores de la Rumiñahui, en la zona baja, tenemos nosotros el servicio de agua potable. En la zona alta, lamentablemente, las redes de distribución y la presión no nos permite llegar. Con el proyecto Hansol se está considerando las tres entradas principales para abastecer de agua potable toda la zona tres, que implica Santa Marta, que implica Rumiñahui, que implica asistencia municipal y varios sectores más. Entonces, aspiramos que en dos meses esté listo el tema del agua potable. Lo que le quiero aclarar a la compañera, a ver, me preocupa muchísimo el tema de que se ha acercado en MAPA una deuda de mil dólares. No puede ser por consumo de agua potable. Hay que diferenciar bien. No le pueden estar cobrando agua potable si no tiene agua potable. Eso la ciudadanía tiene que tenerlo clarísimo. No pueden cobrar agua potable, tienen que acercarse a la empresa para dar las bajas correspondientes. Lamentablemente, es un problema que hemos heredado, Gonzalo, y a la ciudadanía. Es un problema, pero estamos prestos a solucionar. Hay que solucionar. Toda persona que no tenga el servicio tiene el derecho a recibir la baja correspondiente. Pero es un trámite que usted lo tiene que hacer personal. Personalmente. Acercarse a MAPA y decir... Ahora, personalmente, el marido dice que muere y el hombre de él está el... No hay ningún problema. Basta con la acta de defunción. Nosotros tenemos que, como equipo, solucionarle el problema a la señora. Que vaya hoy mismo a la silla. Hoy mismo que se acerque al área comercial y ya le digo, nosotros tenemos el proceso correspondiente. Si no tiene líquido vital, no paga por el líquido vital. Vamos a concluir esta entrevista, ingeniera. Lo que quedó pendiente de la pregunta que le tenía, las calles están quedando peor que antes. Muchísimas calles, especialmente en cooperativas. En el centro de la ciudad, al menos por seis centros, se está atendiendo mejor. Pero en cooperativas están quedando pésimas las calles. ¿Cómo garantizar que será la misma empresa Hansol? ¿Qué empresa vendrá de que con esta nueva rotura, esta nueva apertura de calles, vaya a quedar en buen estado? No. A ver, nosotros con el equipo de fiscalización garantizamos que todas las calles van a quedar completamente saneadas. Sí nos ha costado a nosotros bastante. El día de ayer tuvimos una reunión con el administrador del contrato, el fiscalizador. Hoy lo tenemos con el supervisor, con la empresa, contratista, con Hansol mismo, con la finalidad de exigir lo que el contrato dice. Ellos tienen que dejarnos absolutamente saneado todo. El último adoquín tiene que ser reparado, tiene que colocarse la cama de arena correspondiente, tiene que quedar asfaltada la zona donde se intervino, donde hay asfalto. Absolutamente todo eso saneado. ¿Qué pido aquí a la ciudadanía? Más bien una especie de veeduría. Lamentablemente no puedo yo estar en todos los frentes de trabajo. Tengo cinco ingenieros que están a cargo de todos los frentes de trabajo. Es más, yo siempre insisto en que los compañeros contratistas son profesionales de Santo Domingo. Entonces la obligación moral incluso de ellos es de dejar absolutamente todo saneado. Pero por encima de eso está nuestra fiscalización que se va a hacer cargo de que todo absolutamente quede completamente saneado. Esto incluye limpieza de sumideros, de alcantarillado pluvial, limpieza del alcantarillado sanitario donde ha intervenido, barrido de las calles, tiene que regarse agua previo al barrido de las calles. Todo esto estamos coordinando para que se termine de una vez el problema que nos han generado. Ok, muchas gracias. Tema que continuemos dialogando amigos televidentes del nuevo sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Santo Domingo. Un crédito de 102 millones de dólares que ya cuenta con el aval del gobierno nacional de acuerdo con la información de la gerenta de agua potable en Santo Domingo, la ingeniera Diana Figueroa.